Es por esos desenes Quieres verme en el exilio Y esas formas que tú tienes Con la amiga es grande idilio Solo ama amor entre tienes Y no le brindas auxilio Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despierta celo Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia Sea rosa o sea bugandilia Tú eres la que más prefiero De tus labios es mi ser Intento de amar con hambre Pues tus sentos no suben Son como la mel de encambre Y no te me vas a perder Y de... Sabes lo que sea tarde Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despierta celo Como de la orquídea Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia Sea rosa o sea bugandilia Tú eres la que más prefiero Vocaliza yo en tu boca Tallo pieles tus siluetas Sensaciones me provocas Por solo verte mi nieta Y mi ser a ti se aboca Porque la muerte es tu meta Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despierta celo Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia Sea rosa o sea bugandilia Tú eres la que más prefiero Sea rosa o sea bugandilia Tú eres la que más prefiero